Yo vivía tan distinta, algo hermoso, algo divino. Llena de felicidad, yo sabía de alegría, la belleza de la vida, pero no de soledad. Eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí. Yo jamás te odié, yo era muy feliz. Yo vivía muy bien, hasta que te conocí. Vi la vida con mi dolor, no te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí. Que no te debería amar, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. La vida con mi dolor, no te miento, fui feliz. Que no te debería amar, porque ahora pienso en ti, más que ayer. Mucho más. Yo jamás sufrí, yo jamás te oré. Yo era muy feliz, pero, pero te encontré. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda. Perderla a tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Vive encerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Qué breve fue tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron tus manos y tu voz Como luciérnaga llegó tu luz Y disipó las sombras de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Entre tu amor y mi amor Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Que aquel tequila Me hicieron llorar Y para que son pasiones palomas Si al cabo el amor se atara Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brindé con ella No podía despreciarme Era el último brindis Después de un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Calló mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Muriera su amor Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza De mi mano sin fuerza Calló mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Muriera su amor Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a vivir Un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Hacemos con las nubes Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Juntitos los dos Cerquita de Dios Ya ves que no ha cambiado Que sigo enamorando Que sigo enamorando Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De que manera te olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor De que manera te olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor Me cansé de rogarle Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella Que yo sin ella de pena Que yo sin ella de pena muero Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo galisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Si es necesario que llore La vida completa La vida completa por ella Y lloro De que me sirve el dinero Si sufro una pena Si estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres Y darme una vida De gran placer Pero el cariño Comparado Ni sabe quererlo Ni puede ser fiel Y yo lo que quiero Es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue La que se fue No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que domina mis antojos y a mí sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo, hacen que me sienta esclavo y amo del universo. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo, hacen que me sienta esclavo y amo del universo. Despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón. Con mentiras y cariñitos, la fui queriendo con mucho amor. Despacito, muy despacito, creció la llama de mi pasión. Y sabiendo que no era bueno, le di mi vida sin condición. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma. Ya no sé dónde voy a acabar, porque yo ya no puedo olvidarla. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Solamente la mano de Dios podrá castigarnos. Las demás opiniones, mi cielo, me salen soborando. Yo seré para ti nada más, te lo digo cantando. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Tú no puedes dejarme de amar, ni yo de adorarte. Porque estamos unidos del alma, quién sabe hasta cuándo. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Solamente la mano de Dios podrá castigarnos. Las demás opiniones, mi cielo, me salen soborando. Yo seré para ti nada más, te lo digo cantando. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Te voy a dedicar esta canción, a ver si me devuelves tu cariño. Ya vengo de rezar otra oración, a ver si se compone mi destino. Acuérdate que siempre te adoré. No dejes que me pierda en mi pobreza. Ya todo lo que tuve se me fue. Si tú también te vas, me lleva a la tristeza. No dejes que me muera por tu amor. Si tienes corazón, enséñalo y regresa. Canta, 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 palomita blanca, mientras mi alma llora. Canta, 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 palomita blanca, mientras mi alma llora. Canta, 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 canta. Canta, 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 canta Y yo la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se enterará el alma con la dulce y total. La esperanza, la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. La esperanza, la esperanza, la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos. Y en el momento que el tiempo aquel no corra más. Yo te propongo parte de cuerpo, después de a tu mucho abrigo. Y más que todo, después de todo, brindarte mi paz. Yo te propongo que madrugada si estás cansado. Hacerte en mis brazos y en un abrazo, hacerte aquí dormir. Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda. Y continuar después de amar al amanecer, al amanecer. Hacerte en mis brazos y en un abrazo. Hacerte en mis brazos y en un abrazo. Yo te propongo darte mi cuerpo, después de a tu mucho abrigo. Hacerte en mis brazos y en un abrazo. Y más que todo, después de todo, brindarte mi paz. Y más que todo, después de a todo, brindarte mi paz. Yo te propongo de madrugada si estás cansado. Y en mis brazos, y en un abrazo, acércate por mí Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda Y continuar después de amar, al amanecer, al amanecer Al amanecer, al amanecer Yo te propongo Yo te propongo Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre me olvidó Y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves, buscando mi calor Diciendo que jamás, lograste olvidarme Pero yo te aclaro Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego, fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Mejor ya nunca vuelvas Y aún sin merecer Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves, buscando mi calor Diciendo que jamás, lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender, es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Yo quiero ser Quien acaricie por las noches tus cabellos Yo quiero ser El dueño eterno de tus noches y tus sueños Yo quiero ser Confesionario donde digas tus pecados Yo quiero ser La fe perdida que otro amor te haya robado Yo quiero ser Amanecer en tus insomnios de tristeza Yo quiero ser El crucifijo del rosario donde rezas Yo quiero ser Quien te acompañe para siempre en tu destino Yo quiero ser Tu gran amor Hasta el final de tu camino Pero déjame ser Lo bueno y malo que ambicionas en la vida Yo quiero ser El más feliz Si tú me quieres Es linda amiga Yo quiero ser Quien te acompañe para siempre en tu destino Quien te acompañe para siempre en tu destino Quien te acompañe para siempre en tu destino Si tú me quieres Vida mía Si tú me quieres